Me parece porque tenemos el estreno mundial del nuevo video musical de Thalía que se titula Amar Sin Ser Amada pero antes Tony Dandrades lo lleva a ver en exclusiva como fue grabado, aquí lo tienen Amar Sin Ser Amada es el nuevo tema que Thalía está promoviendo y estas son imágenes exclusivas de la filmación del video musical de esa canción He tenido que escucharte, que comprenderte El video fue grabado en un estudio de Nueva York y entre los elementos que el director utilizó figura este auto convertible de los años 50 que fue transportado con mucho cuidado hasta el escenario donde la actriz y cantante mexicana interpretaría el tema Otro detalle que solo verán en este video es el tatuaje que Thalía lleva en su hombro izquierdo miren el momento en el que le pintan un corazón atravesado de lado a lado con una espada Tranquilos porque no es permanente, solo bastó un poco de agua para que desapareciera de la piel de Thalía quien ha invertido muchísimo tiempo en el gimnasio para lucir tremendo cuerpo en este video Miren como se mueve Thalía también nos mostró la bebida natural que ingiere para la energía Bueno mejor nos seguimos, que les parece si ahora dejamos que sea la propia Thalía la que nos presente su nuevo video musical Adelante Thalía, que bien No se vayan, porque hoy es la primicia mundial de mi video amar sin ser amada Aquí, por Primer Impacto, como siempre Todo este tiempo he tenido que escucharte Que comprenderte, que consolarte Sé que la vida no te ha sido tan sencilla Pero hoy es tiempo para olvidarte Sé que es difícil arrancar todo de nuevo Que tus heridas te han marcado para siempre Pero no pienses que sufrir no te ha servido Es una forma de aprender a no volver a cometer el mismo error Amar sin ser amada es una apuñalada Hasta vuelvo a equivocarme en más, nunca más Amar sin ser amada y quedar abandonada No pienso someterme en más a otro amor Que no pueda devolver todo lo que yo le doy Todo lo que le confié Nunca más le entregué Amar sin ser amada es tu miel no quebrada Pero al fin por qué aprende Parece un karma, algún pecado del pasado Es un castigo no merecido Entregar todo el corazón sin condiciones Y recibir tan solo desilusiones No eres la única que este mal ha sufrido No es un consuelo ya sucedido Pero no ha sido un sufrimiento sin sentido Es una forma de aprender a no volver a cometer el mismo error Amar sin ser amada es una apuñalada Hasta vuelvo a equivocarme en más, nunca más Amar sin ser amada y quedar abandonada No pienso someterme en más a otro amor Que no pueda devolver todo lo que yo le doy Todo lo que le confié Nunca más volveré a amar sin ser amada Dejo mi alma quebrada Pero al fin por qué aprende Pero no pienses que sufrir no te ha servido Es una forma de aprender a no volver a cometer el mismo error Amar sin ser amada es una apuñalada No vuelvo a equivocarme en más, nunca más Amar sin ser amada y quedar abandonada No pienso someterme en más a otro amor Que no pueda devolver todo lo que yo le doy Todo lo que le confié Nunca más volveré a amar sin ser amada Dejo mi alma quebrada Pero al fin por qué aprende Como siempre, Talía Luciendo Rey Ojalá hayan disfrutado este video como nosotros lo hicimos Así que más de Talía y su nueva producción musical En univision.com Solamente marcando la uniclave, Talía Ahí está